1, 2, ok creo que ya Se fue de viaje y todo eso que Nos abandonó con la serie un rato Pero bueno Si ven el gameplay de la Gamerteca Ven como Kim se fue a Roma Y por eso no está grabando esta serie Ok ya, simplemente vamos a continuar Sin trolleos, verdad Porque los amigos no se trollean Así que vámonos adentro del gato Pero no, no, no Pérate, un amigo sin trollearse No es amigo Perdóname, discúlpame Pero tenemos conceptos muy diferentes de amistad Híjole, ahí vas otra vez ¿Ven como siempre me trolleo? Siempre me hace quedar mal la mitad No hay problema ahora ¿Por qué te hice quedar mal? No hay problema ¿Qué? No hay problema ¿Pero qué hice ahora? Híjole ¿No hice nada? Dale por la orden ¡Ay cabrón! ¡Vámonos! ¡Es por tiempo, es por tiempo, es por tiempo! ¡Oh sí! ¡Ay! Ya regresé Ah, mira Es que sí era Vas, vas, vas Go, 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 go Y ahí voy yo Uy, güey Dale, dale, dale Go, 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 go No, espera Ahí sí yo la riego, ¿no? Pues... Ah, mira, mira, mira No, bueno, sí Espera Es que le puedo aventar esto Mira, quítate ¡Ajale! Let's go, eh Oye, mira Ah, mira, pudimos haber llegado por ahí arriba Pues es lo que yo estaba tratando de hacer, pero no podía ¡Ay sí! ¡Te lo juro! ¡Ay, Simón, Simón! Híjole Mira ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No lo sé ¡Ay! Ahí va De nuevo ¡Go! Ahí está Vas ¡Ay! ¡Tamadre! ¡Pinche paso en falso! ¡Te lo juro que tiene un paso en falso! ¡No es choro! ¡En serio! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡Uy! Ahí va, ahí va Yo digo que no, ¿eh? Ok ¡Ay! ¡Esperate! No me salió Ok, ¿por qué? ¿Por qué? No se bajó No se bajó del bloque ¿Por qué? Ya llevé en el aire, así ¿Qué pedo? Ok, ahí está No, con ese tipo de trolleos, Kim, pues cómo no Cagado A ver, trata de llegar por arriba ¡Ay, güey! Ya de repente muy acá, muy acá Oye, madrina Mira, es que aquí hay un jetpack ¡Ah! Mira, ¿por qué me tiras? ¡Ay, yo no te tiré! ¿Cómo no? ¿Cómo te voy a tirar? Yo no estaba tocando ni el control, así que no pude haber sido yo ¡Híjole! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, no, no! Ok, va Ok, ahí voy Ahí sí, ahí sí Te toca No, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? Pues hiciste algo, tryhard y ya lo mataste ¿Ya lo maté? ¿Y cómo lo hice? Pues no sé Con tus hacks Típicos hacks Mira, eso Ah, mira, aviéntame a mí Pero para allá Ah, no, no se puede Ah, no, sí se puede Sí Pero pues, bájate ¡Ay! ¡Ay, Dios! Ahí está ¡Ay, güey! ¿Dónde estoy? Ok Ahora tienes que ir a matar a ese güey, ¿no? Para yo poder subir Ahí está Ahí está Y entonces ¿Y agarro yo esto? ¡Vámonos! ¡Híjole! Te llevas la bola ¡Hijo! Yeah, of course Ok Ya Y aquí ya, ¿verdad? Sí, aquí para arriba Ok, lo estamos logrando aquí Eh, sí, eh Ok, espera Aquí es de los platillos voladores ¿Te acuerdas? Sí Go, 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 go ¡Ay, ay! En ese se tienes que quedar parada Para que te suba Ok Está bien, está bien Ya, ya Ok No hay problema Ese es el paso en falso Te lo juro Te lo juro que yo no soy En serio ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! No, Kim, Kim, Kim Te fuiste Ok A ver, ¿cómo le hice para matarlo? ¿No sabes? No Creo que, no sé Creo que agarraste el... Ah, claro Pero ahora hay que regresar Bueno, ya Pues vete por arriba, ya Mira qué manera de complicarnos Le exististe a vos Claro Y yo Let's go Uoh Y... ¡Huepa! ¡Vámonos! ¡Huepa! Yep, 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 yep ¡Ay, pero...! ¡Eso, qué...! ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué hablas como señor borracho? ¿Y ahora cómo agarramos esa? ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Ah, agárreme, agárreme! ¡Ah, ya no me agarres, pues! ¡Go! Y aquí... Si me caigo... ¡Híjole, qué troll, eh! Ah, no hay nada Ok, nada más venca una vez Ándale Ok Ahora Ah, espérate, espérate, espérate No te vayas a quitar Ajá Listo Oye, pero hay un... Espera, espera Sí, 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 es lo que ando viendo Ah... Espérame Ok A ver, aquí como shingados Pues sáltale, así sáltale doble ¡Uy! Esa cosa No, no, no O sea, sácala Y sáltale doble Es que no me deja ¿No? Sí, debe de poder ¿Eres de? Madre santa A ver, jálalo Lo jalo Y yo me meto No se puede ¡Oh! Madre Este ¡No, güero! ¡Ocho segundos! ¡Diente! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sombrero! ¡Ay, qué pendejos somos! ¡No, mames! ¿Viste eso? Super fail No, no, no Ahora sí nos pasamos ¡Oh, mames! Buscando cómo hacer eso Y resulta que solito Llegábamos Ya ves Dije que era así Pero no existe cerca Sí, 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 sí Seguramente ¡Ay! ¡Oh, my God! Ok, dale, 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 dale Dale ¡Ay! Déjame pasarlo ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Hombre! Pásale ¡Ay! Ahí está ¡Yep, yep! ¡Yep, yep, yep! ¡Go, me! ¡Go, mam! ¡Listo! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vámonos! Aquí una Aquí dos ¡Ay, wey! ¡Go! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah, caí! ¿Habías agarrado una vez esa? ¡Ah, no! ¡Agárralo tú o yo! ¡Go! ¡Ay! ¡Go! ¡No! ¡Andale! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ya no tenemos sombrero, güero! ¡Qué cosa tan troll! No, pero lo agarramos la vez pasada, ¿no? ¡Oye, pero! ¡Ah, chinga! ¿Y ahora? ¿Cómo cruzamos? ¡Ah, no! ¡Pues ya metes otra vez! ¡No, no, no! ¡Sal! ¡Sácalo! ¡No, pero! ¡Kim! ¡Metes otra vez! ¡Ahora empújalo! ¡Ahora ya regresate! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ahora go! ¡Ok! ¡Ahora hay que quitarlo, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Este... ¿Cómo? ¡Ándale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Kim! ¡Ah! ¡Me tenía que quedar ahí! ¡Ja ja ja ja! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pues no me avisas! ¡Ah, bueno! ¡Pero mira! ¡Ya tenemos! ¡Es que ese era el destino, güero! ¿Sabes? Era el plan, ¿no? Para agarrar el sombra, ¿no? ¡Claro! 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 De repente ya se ve todo fácil, de repente ¡puf! ¡Me matas! Para que no te emocione. Ok. Vas, vas, vas más rápido, ¿eh? Todo más rápido, por favor. Ya, claro, para tener esta cosa, ¿no? Sí. ¡Agui, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, pues me estorba, es mi cohete. ¡Go, go, 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 go! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué saltaste? Porque pensé que sí me había quemado. ¡Ay! ¿Ves? Sí tiene un paso en falso. Ese fue por el paso en falso. No. Sí. Fue porque yo quise. No es cierto. El juego no te manda, ¿verdad? ¡Ay, güero! Espírate. ¡No! ¿Ven? ¿Qué pasó ahí? ¿Desaparecí? Sí. ¿Dónde estás? ¿Por qué no fuiste a subirte? ¿Dónde estás, güero? ¿Aquí? Ay, nos asustas. Ay, por eso te matas. Es que hay que pasarnos las dos, ¿sí, no, no? ¡Ven, ven, ven! Ahí está. ¡Uy, uy! ¡Go, go, go! ¡Ay, sí, ahí, sí, ahí, sí! ¡Híjole, híjole! ¡Muera luciéndote! Yo pensé que iba a morir y me ibas a regañar, ¿eh? ¡Go, go, go! ¡One, two! ¡Go, go, 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 go! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí fue! ¡No, güero! ¡Uy, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, estoy, 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 estoy! ¡Hola! ¡Holi! ¡Hoy, hoy siempre pienso que voy a morir! Estoy en tryhard. Ok. Pues ya pasaste tú. ¡Epas ahí voy! ¡Joder! ¡Epújalo! ¡Ay, señorito! ¡Eres mi chalala! Y ahora vámonos. Ok, vámonos. ¡Go, go, go! ¡Go, go, go! Mira, ponlo en el de arriba. ¡Cárgalo y ponlo en el de arriba! No. No se puede. Este, no, se tiene que poder, porque si no, ¿cómo pasamos? Ahí está. Ahora ya regresa de todo. ¡Vámonos! ¡Uh, güey! ¡Tene! ¿Y ahora? ¡Ay, sigue, sigue! ¡Sí! ¡No, pare, sigue, sigue! ¡No, pare, sigue, sigue! A ver, Zed. Ándale. Ahora hay que ponerlo otra vez. No, antes de que me caiga hay que ponerlo otra vez. ¿Por qué? Vas. ¿Salta? ¡Ah! ¡Ah, no, espérate! Sí, ahí déjalo, ahí déjalo, ahí déjalo. ¿Ah, sí? No, espérate, espérate. No, sí, porque voy a caer directo al pico. Ahí está. ¿Ya? Ándale. Para poder ir los dos, mira, fíjate. Fíjate lo que son las cosas, fíjate. ¡Ay! Dijiste, si la vamos a cagar que la cae, Kim. Exacto. ¡Jole! Claramente se vio eso. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí está. Perfecto, Kim. ¡Jole! Sí, pues claro, ya viste cómo, ¿verdad? ¡Ay! Y no. ¿Viste que se te avista para otro lado feo? O sea, ya sabemos que no hay que pararnos ahí Vas Go, babe Eso, eso Ay, 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 ay Uy Uy Entonces hay que ir Ah, mira, mira, checa Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos que aquí espantan Vientos, vientos, vientos Uy Uy ¿Cómo le hiciste, Kim? ¿Quién sabe? Es que todo está fríamente calculado, ¿sí? Sí, claro Como esto, ¿no? Ah, huevo Ahí está Yeah Vientos, vientos, vientos Ok, pegamos esto Vámonos 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 Yupi, yupi Ya, go Aguas, aguas, ¿eh? No vayas a pegarle esas cositas Ay Que suena como que es troll Ay 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 Isabel, ¿me voy a seguir más para abajo? Ah, no, no ¿Dónde agarré las alas? De allá, de aquí Ay, ay, ay Ya, vas, vas, vas Arriba, 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 arriba ¡Otra vez! Ok Oh, Dios Bueno, era demasiado perfecto para ser verdad No, espérate ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué siempre me matas así? Me tienes un precipitado Te estoy diciendo que te esperes Pero si ya estaba puesto ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No Yo digo que sí Go, go, go Bastuto es la que sabe aquí qué onda Ok Te espero, güerito Yo te espero No hay prisa de nada, ¿verdad? No, pues nada más el tiempo Pero no pasa nada No pasa nada, hombre Vas No, pero es que esta es la que tienes que apretar ¿Y ahora ya? No, anda Quítalo Chinga, ¿cómo le hicimos la primera vez? No me acuerdo ¿Cómo le hicimos? Ay, ya es la receta Chale A madre Mira, así de sencilla Ay, no, no, no Uy Ay A ver, apágala Le voy a aventar una rana No Uy, güey Yo mejor me quito No No, güero ¿Cómo le hicimos la primera vez? No me acuerdo Es que no sabemos cómo le hicimos Pero salieron Y no podemos volver a hacer Go Ay Go, 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 go Ahí está Vámonos Let's go Let's go Ah, ya sé cómo Mira, apaga este Me deja saltar Por allá, préndelo Ahí está Ah, pues es que yo te lo dije Desde el principio Oye, claro Uy, que así me estrelló ahí ¿Ahora de repente yo voy abajo? Sí Ata madre Ok Ok Este, a ver, dale Go, 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 go Listo Voy Ya ¿Será para arriba o para en medio? Ah, para en medio Uy, hijo de tu pinche madre Uy Perro, perro, perro No No Puedo Puedo Puto, 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 puto Puta, puto Vamos Un chip Perro Hasta me dio la tos Espérate Uy ¿Quién? ¿Por qué hiciste eso? Quería ver si tenía reflejos Matrix Ya vi que sí Ya vi que sí Ay Yo quería ver si era como fenomenoide Pero no Sí, claro, sí Lamentablemente no soy fenomenoide Y no puedo sobrevivir a la electricidad Fenomenoide ¿A poco nunca viste fenomenoide? No ¿Nunca viste fenomenoide? No, me vas a dinchar por eso Pues ¿Cuántos años tienes, niña? Ay, o sea, hello, tengo 20 Te viste de haber visto fenomenoide ¿Nunca viste fenomenoide? Igual sí, ya no me acuerdo Era uno rojo No ¿No? Voy a buscar imágenes de eso De fenomenoide Busca fenomenoide Yo no me acuerdo de haberlo visto Las prendelas ¡Pum! ¡No! ¡Uy! Mira, rápido, rápido, rápido Mira ¡Ay! Mira ¡Ay! ¡Me vuelve a subir! Tranqui, tranqui Ahí estás, ahí estás, ahí estás Ahí estás, listo ¡Venate! ¡Go! Ahí estás Ok, voy ¡Vámonos! Ok, a ver Mira, mira, mira Vas, 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 vas ¡Yes! ¡No, pero Patrona! ¡Está hambre! ¡Ay, yo le estoy hambre, güero! Oye, pero ¿cómo se...? Pues quién sabe Pues yo, ¿no? ¿Cuántos niveles llevamos? ¿Dos, no? Pues sí O sea, fue el del gato Pero se dividió en dos Siempre me tocan a mí las cinemáticas Porque nunca he llegado en uno con el helme Pero quizás, como dos Y ahora voy a ir a ti Pero el cuentacuentos está chido Mira, ese soy yo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Si yo estaba en tu casa y en tu casa y en tu casa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí, quiero decir, tengo mis teorías Quizás son alienes de otro mundo Quizás son genéticos No es bien ¿Puedo decir que que antes eran normales Kitties? ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo decir que los seres inaltecidos que vemos antes de nosotros? Estas malditos, adorables abominaciones con sus p.i.p. ¡Giant, bloodthirsty, tiny mouthpanks, slashy paw claws and stanky funk breath! Plus, they're awfully rude and crappy I think they all need girlfriends or something I'm a cat, see? I'm a grouchy, see? I like to run around all day and hurt people's feelings, see? Don't take them lightly almost sassy and lazy by nature Cats are awfully crappy If you find the weak spots in that bright orange furry armor might prove difficulty A minus to the why They're always watching children and see them lurking in the shadows lurking hard and hardly lurking Hey! Casi no se escucho Jajaja ¿Qué? No, nada Jajaja El casi no se escucho Saludos al Fede Jajaja Jajaja No se escucho que Jajaja Es que estoy lavando Jajaja 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 ¿Si se escucho? No Es que lo vente duro Según yo lo dije bajito Jajaja 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 Oye ese cocodrilo está bien culero Y ya se acabó el cocodrilo Jajaja 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 Mira si parece parece como un mutante ahí Jajaja Oh soy un mutante Jajaja 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 A ver apresemoslo ahí está Jajaja 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 Ahí está Ok A ver Una Dos Tres Siempre cae reacción lenta Mejor O sea, una, dos Y cuando se escuche el tres Ya Ok Una Dos Tres ¡Eh! ¡Ah! ¿Por qué te paraste? Porque no se veía igual ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! Ok Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de BattleBlockTheater Con el super güero Y recuerden que les dejo en la descripción el canal de la Gamerteca Así que nos vemos y se cuidan ¡Bye! ¡Nos vemos gente! ¡Chachachachacham! ¡Está de golpeada! ¡Aaah! 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 ¡Toma! ¡Aaah!